Un gusto saludarte, Catiusca, y a todo el Perú. Información en vivo desde el Congreso de la República, y es que en estos momentos el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, está brindando declaraciones en el marco de la exposición de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025. Escuchemos. Si hay un partido consolidado, con ideas firmes, como lo es Fuerza Popular, creo que ahorita solamente estamos hablando de especulaciones y no de realidad. Estamos en vivo para Exitosa. ¿Cuál es la posición entonces ya de Fuerza Popular? El día de ayer se detalló que van a esperar las respuestas de Julio de Martini para después quizás evaluar una posible censura. Pero las cosas están claras. En los reportajes se ha podido especificar de qué manera los menores de edad de la parte sur del país han sido afectados exactamente por este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los criterios que ustedes hasta el momento no tienen en claro, por favor? Por eso es importante recalcar que para buscar un procedimiento, sea el que fuere, según la censura o la interpelación, tienen procedimientos. Ya ayer hemos sido sumamente empáticos. Toda la bancada votó en bloque a favor de la interpelación. La interpelación va a ser la próxima semana, si no me equivoco, el día miércoles 5. Van a venir dos ministros al Congreso. Ordenadamente, como siempre ha sido Fuerza Popular, tomaremos una decisión luego de la interpelación. Y si corre una moción de vacancia, perdón, de censura, luego de la presentación del ministro, evidentemente como bancada, tomaremos una decisión luego de una reunión como siempre lo ha hecho Fuerza Popular. Así que esperamos las respuestas. Evidentemente, si hemos votado a favor de la interpelación, es porque creemos que hay muchas cosas que responder. Hay mucho, digamos, en todo el país hay una serie de incongruencias con este programa de alimentación que creo que no ha funcionado de manera adecuada. Por eso creemos y votamos a favor de la interpelación. Será lo propio cuando se presente, tal vez en el camino, una moción de censura, evaluaremos, tomaremos una decisión y se lo comentaremos. ¿Hay otros ministros que deberían ser interpelados en el Congreso? Yo creo que siempre los ministros tienen que entender que la interpelación es un llamado de atención en un determinado tema. Evidentemente, hoy, por ejemplo, estamos debatiendo la ley de presupuestos y hay muchos forados en la ley de presupuestos porque, lamentablemente, no cumplimos con el criterio de descentralización que siempre hemos querido tener pero que, lamentablemente, no se ve reflejado cuando uno, de algún modo, ve cómo es la repartición del presupuesto público. Entonces, nuevamente repito, creo que el ejercicio de hacer un control político, la Fuerza Popular siempre ha estado apoyando las interpelaciones. Creemos que lo propio tienen que hacer los ministros llegando el día miércoles, tanto el ministro de Desarrollo e Inclusión como el ministro de Justicia, para responder a los cuestionamientos que se les ha planteado. ¿Es hora de interpelar a Juan José Santibáñez por el tema de los declaratorios de emergencia? Vamos a ver cuál es su presentación. El día de hoy tiene que también sustentar su presupuesto público. Pero, nuevamente, creo que los criterios que deben primar cuando uno avanza en el proceso de interpelación o una posterior moción de censura a una determinada cartera tiene que partir primero por el criterio técnico. Por eso creemos que lo propio debería ser las profesiones especializadas, pedir la información a cada uno de estos sectores y luego de eso, con el criterio técnico, tomar una decisión política. Sí, Katioska, te escucho. Bien, Amar, muchas gracias. Gracias por la información.